El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ingeniero Ricardo Perdomo, llegó al órgano legislativo, acompañado de los directores de cada una de las entidades que conforman dicha cartera de Estado, para rendir su memoria de labores comprendida entre junio de 2012 y mayo de 2013, en la cual destacó la reducción de los homicidios. De 48.692 personas vinculadas con diversos delitos, lo que significa un promedio de 133 capturas diarias. También resaltó el trabajo que ha ejecutado la Policía Nacional Civil en el combate y la represión del delito en sus distintas expresiones y poner en manos de la justicia a peligrosas estructuras de crimen organizado. La formación de nuevos policías es fundamental en este año de gestión de la Academia Nacional de Seguridad Pública, donde graduó a 697 nuevos agentes, a los que se agregaron 59 efectivos que reingresaron a la corporación policial. En cuanto al combate a la narcaactividad, señaló la recuperación de más de 1.100 kilogramos en distintos tipos de droga, cuyo valor comercial en el mercado superó los 10 millones de dólares. ¡Suscríbete al canal!